Y para ti cómo fue también ser madre joven y soltera también fue, ¿no? Sí, o sea, me separé del papá de mi hija, el papá de mi hija igual siempre presente ahí Pero, mira, me pasa mucho y hablo mucho este tema, yo ahora tengo 37 años Y yo miro, ¿no? Y como que analizo y digo, o sea, por ejemplo, un hijo ahora Yo, por lo menos, primero hace falta una pareja No siempre, no siempre Pero la verdad es que no hay el tiempo y el momento, ¿me entiendes tú? ¿Cómo que? Tenía que ser ahí Claro, y cuando fui mamá tan joven, uno es más inconsciente, ¿no? Como que uno va y ya, yo ahora, mira, digo, yo llegué allí, hice Hice, decidí, trabajaba, estudiaba, estudiaba teatro Era yo sola con mi hija, para todos lados Tenía una vida de una niña de 20 años, o sea, carreteaba Las hice todas, si tú me decís, no, tú privada, no, yo las hice todas Trabajé, estudié Y ahora miro y digo ¿Cómo lo hice? O sea, yo hoy, a los 37 años, salgo a comerme una pizza y me tomo dos chelas Y al otro día yo estoy así como Y en ese minuto lo hice Y ahora le digo a mi Laura del pasado, le digo Buena cantiona Lo que lograste, sí Sí, sí, sí Y sola, y con la familia lejos y todo, no, fue todo un tema Pero lo logré Sí